Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Tomad, traigo junto al pan y este vino, la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo junto al pan y este vino, el dolor de las almas que no saben de ti. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad.